Polestarco, se está repitiendo Mirada de Mujer en México, tú estuviste ahí, ¿cómo te sientes con esa repetición? ¿La estás viendo? No la he visto, pero me siento feliz porque creo que es un trabajo del cual me siento muy orgulloso y obviamente, imagínense, el saber que hiciste algo hace 20... ¿qué fue? ¿en 97? 24, casi 25 años después, que la gente lo siga apreciando, para mí es un privilegio. Yo sigo trabajando, no vivo en el pasado, pero obviamente siempre me da mucho gusto que les guste lo que hice cuando empezaba mi carrera. Obviamente, Mirada de Mujer es un parteaguas, es una pena que en Estados Unidos no la hayan visto tanto porque obviamente el canal que tenía Azteca para verse en Estados Unidos era muy pequeño, no era Univision, que en ese momento era el que acaparaba todo, pero bueno, la gente que la pueda volver a ver se dará cuenta por qué yo hoy existo aquí y por qué la gente me sigue dando trabajo gracias a ese gran trabajo que sucedió hace tantos años. Además, le están levantando como Azteca en México, que ya no hacen novelas, la están levantando. Es un error, es un error que Azteca no haga ficción, creo que fue un malentendido de alguien que les dijo que ya no vale la pena, espero que reconsideren porque Mirada de Mujer es parte de 10 años, por lo menos 10 años de una época de oro de la televisión en TV Azteca, de la cual yo fui parte y doy fe y el público da fe de que hicimos cosas bien importantes y espero que se repiten. Sí, porque si daban que en paz descanse decía que ya la televisión se la había muerto, ¿no? Pues y el que murió fue él. ¿Y la repetición, las dos versiones, como si nos dejamos de ahora al texto? Fíjate que ayer curiosamente la vi, te puedo decir que cometen un poco el error que se comete con Mirada de Mujer. Es un texto que se tiene que hacer de otra manera, se tiene que hacer más como cine y de una manera mucho más, mucho más, menos telenovela y más de verdad, si no, no funciona, si no se vuelve una novela más. ¿Parecía Mirada de Mujer es muy buena para ti? Muy guapa. Yo creo que lo padre de Angélica Aragón es que, a pesar de que es muy guapa, era una persona que estaba con su ego totalmente en los zapatos y de repente el personaje de Itel se los revive. Y a Mayrin, pues, la ves y es tú, ¿no? Esa mujer pasa por la calle y todo el mundo la piropea, ¿no? Gracias.